Hola a todos, bienvenidos a Loquero, hoy os traigo un nuevo vídeo de NBA Live Mobile Volvemos después de una semana, parece que solo hay vídeo semanal, o sea, no... De momento no encuentro mucho hueco para subir más de dos vídeos a la semana Pero bueno, podemos ir zafando bien porque os voy a contar un poco lo que ha sido mi promoción del Black Friday Bueno, del Black Friday, de la cosecha, que acabará este miércoles Y podemos hablar un poco del nuevo contenido que va a venir Y probablemente, no sé, miércoles o jueves os cuento un poco Cómo he conseguido, qué he acabado consiguiendo, más o menos os voy a ir diciendo Y veo que mucha gente ha conseguido muchas cosas Yo os dije que de inicio era una buena promoción Vamos a ir al juego ya directamente Era una buena promoción porque podíamos ir consiguiendo muchas cosas O sea, dependiendo de lo que jugáramos También voy a haceros un pack opening para que veáis que también estoy guardando muchas cosas ahí Hay aquí bastante para abrir, veis que tengo por aquí muchas cosas para abrir No esto de aquí abajo, las bichitas estas Y tenemos también, que este lo vamos a abrir aquí en el vídeo Porque ya sabemos lo que es, el Allen Iverson de 84 de media Que nos regalaban solo por entrar en el juego durante los días que duraba la promoción de la cosecha Es una carta, pues bastante decentilla, que a mí por ejemplo me hace carta titular Y bueno, tiene 80 en triple, podemos destacar el 87 en dribbling O sea, no es una mala carta, la regalan No sé si se podrá subir de nivel Pero bueno, vamos a comprobarlo ahora, a ver si se puede subir de nivel Pues supongo que vosotros, la mayoría de vosotros ya habréis visto que no se puede subir de nivel Pero lo tenemos ahí, bueno, lo tenemos de suplente Y evidentemente no podemos subirlo de nivel Es una carta básica de 84 de media Veis un poco mis alineaciones, que bueno, son unas alineaciones muy mierder de momento Pero que vamos a mejorarla con la cosecha Y os voy a decir más o menos a día de hoy cómo voy y qué es lo que pretendo conseguir Como bien visteis, salió este Don Stephen Curry de 90 de media Que si le metemos 100 fichas del Black Friday podemos conseguirlo Y mi principal duda, mi principal duda Ahora, bueno, tenemos aquí estas promos No está nada mal esta de aquí, que nos dan uno de los Masters de Halloween 87 de media Son 240 Y yo la he cagado durísimamente Y os voy a decir por qué Yo tenía guardados 200, 250, si no me equivoco Más o menos, tickets del Black Friday Y echando las cuentas, dije, hostia, aún me da tiempo de llegar a Stephen de 89 Pero calcule mal Y ahora mismo estoy en esta posición Tengo a Curry de 85 de media Y me quedan 585 tickets para llegar al de 89 Una cosa bastante complicada A no ser que haga malabares Malabares, que ya veremos a ver si es posible o no es posible Como veis, quedan 38 horas para que se acabe la promo Y yo, desde un principio, os dije que iba a ir por esta carta de aquí Como veis, la tengo completa Y vamos a empezar O, por ejemplo, ahora Vamos a desbloquear a este que ya tengo aquí Mi primer 86 de valoración Es la carta de Wes Ansel Que, bueno, pues es el primer 86 que desbloqueo Me mejora la plantilla Y yo me he destacado por esta opción Porque tenemos ahí la ficha de la campaña Que nos dan más fichas de la campaña O sea, 3, 4, 5 fichas de campaña Sí, 5 fichas de campaña 5 fichas de campaña Estaba yo ahora dudando Pero sí, son 5 fichas de campaña Y 20 tickets Y tenemos por aquí el otro que estoy intentando desbloquear Que es Luolden Que me faltan aún, bueno, las partes restantes Como veis, estoy ahí un pelín más cerca Del señor Jason Tatum Que me decanté por él por las cartas que tenía Por conseguir las 2,86 Los 2,83 Y por conseguir esta carta Son 5 cartas A mayores Me llevo ese Stephen Curry Pero es lo peor que he hecho Porque ha habido muchas ofertas buenas En el viernes negro Tenemos desde, por ejemplo Los artículos estes Generación, fijaros 10 artículos oro Había también Si os dais de cuenta Hubo el máster de Lebron Que valían 125 Hubo también Cartas de elevación De 82 de media O sea, hubo muchas buenas promociones O sea, muchas buenas ofertas Y a mayores Pues la gente que ha conseguido muchos Tickets Pues tuvo opción de conseguir Una carta de estas de aquí de arriba Bueno, ahora están al Horford Juru Holiday, Oladipo y Ricky Rubio Pero ya sabéis que cada día Estas cartas se van renovando Y estas ofertas de aquí Cada 4 horas Entonces vamos a ver ahora Que es lo nuevo que ofrece Pero van rotando bastante bien La verdad es que ha sido Una buena promoción Bajo mi punto de vista Y ahora viene lo bueno ¿Qué se nos viene? Cuando se acabe esta promoción ¿Qué se nos viene? Tenemos muchas cosas Ya sabéis que en los temazos diarios La primera superestrella Ya os lo digo La primera superestrella Del equipo del mes O sea, el primer jugador del mes Por decirlo de alguna manera Va a ser Kemba Walker Lo tengo por aquí apuntado Va a ser Kemba Walker Tenemos Flashback Como veis van saliendo cartas 85, 86, 87 Y estas de 84 Que vamos a ver Cómo hacen Porque este conjunto Supuestamente iba a renovarse Estas cartas de 84 Los Flashback están bien Tenemos los viernes Para jugar el evento Flashback Y este de aquí Este conjunto Bueno, no está mal Los conjuntos de impacto Solo que tienen el hándicap De que al pasar las semanas Bajan su nivel Y el conjunto de las leyendas Que es el único que a día de hoy Para mí es el peor Con diferencia De los que han salido El peor con diferencia Y luego bueno Tenemos el de Harden Que está olvidado La promoción de Harden Yo supongo que la volverán a retomar No sé cómo No sé cómo La volverán a retomar Y después del Black Friday Que os preguntáis vosotros ¿Qué van a sacar? Bueno, pues han hablado ya Tanto Asros Como algunos de los desarrolladores Y han dicho que van a sacar Los jugadores Los Masters De los Del desafío Masters del desafío Que van a ser No jugando O sea No jugando los conjuntos Sino que van a ser O sea No jugando partidos Así sucesivamente De esa forma se van a conseguir Van a conseguirse Con conjuntos O sea Que iremos subiendo En la clasificación Y nos irán dando Pues no sé Nos irán dando Esas cartas O esa O sea O esas partes Un poco al estilo Del año pasado Entonces Volvemos otra vez Podemos volver a Conseguir Dentro de lo que cabe Podemos volver a conseguir Un poco Esta O sea Jugar dentro de este De momento es lo que tenemos Cierto Que van a sacar estas partes ¿Cuál es mi impresión? Pues bueno Esto va a acabar el miércoles Y como sabéis O sea Bajo mi punto de vista No creo que empiece Otra promoción Hasta navidades La próxima promoción Que llegue a NBA Live Mobile Va a ser La promo de navidades Porque Va a haber Yo creo que dos semanas De impas Y dos semanas de impas No es que no podamos Hacer nada Tenemos las cartas Flashback Tenemos los impactos Tenemos los jugadores Elevación Que Si no me equivoco El señor El último que salieron Hassan Wysite Creo que llega Hasta los 88 De valoración Si no me equivoco Igual es la carta Que es pro Tengo por ahí A Russell Westbrook Y vamos a ver Los otros Elevación Donde se encuentran Vamos a ver Tienen que estar Por aquí abajo Porque no los subí Aún nada Entonces Ahí está Jimmy Butler Tenemos a Blake Griffin Y aquí está Wysite Vermas Vale Sube hasta 88 De valoración O sea que son cartas Que ya van subiendo Algo más La de Jimmy Butler No sé yo Hasta que Nivel sube Hasta 88 De valoración También O sea que Como veis Son cartas Que van con el Paso del Juego Y aparte de Los conjuntos De elevación Pues podemos Darle El nivel O sea El conjuntito Se lo podemos dar A quien queramos Entonces Yo personalmente Son dos semanas Pero dos semanas Para poder mejorar Nuestras plantillas O para poder conseguir Coleccionables De cartas Por ejemplo El flashback Si sale un 88 O sale un 89 Lo tenemos ahí guardado Y podemos mejorar Ya ahí nuestra Aignación El Kemba Walker El jugador del mes Va a ser un poco complicado Porque van a pedir Todas Van a pedir Diez fichas Que son todos Los jugadores Que han sacado Impacto Entonces Bueno Yo creo que hay Muchos frentes abiertos A día de hoy Quitando las leyendas Entonces En la promo esta La gente que O sea La gente ha conseguido Muchas cosas Yo ya he visto Los carries de 90 He visto muchos Muchos Por twitter Muchas cosas Yo creo Podéis dejarme Por los comentarios Para yo iros leyendo Y ver que opináis Cuál ha sido Vuestro balance De esta promoción Que bajo mi punto de vista Yo le doy un 8 Ha tenido cosillas ahí Que han podido mejorar Pero bueno Como todas las promociones Pero yo creo que ha estado bien Ha sido un 8 De las dos últimas promociones Hemos tenido dos buenas promociones Este año Las promos Bajo mi punto de vista Las de NBA Live Mobile Están ganando Las primeras promociones De FIFA Mobile Que veréis un vídeo Próximamente Por el canal Y nada chavales Espero que os haya gustado No dejo el juego Yo estoy jugando continuamente Fijaros que soy nivel 40 y pico Pero bueno Las condiciones En las que estoy ahora mismo No me permiten subir a diario Tendréis otro pack opening Dentro de poco Con todas esas cositas Que habéis visto ahí Y veréis un poco El final de la promo A ver que consigo Que no consigo A ver que hay por ahí Pero bueno Espero que os haya gustado Que reventéis el botón a like Y nos vemos Pues otro día Con más NBA Live Mobile Chavales Adiós